¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Pero aquel otro día yo fui a este canto a comprar mi pantalón Y allí me encontré a mi cuadro, pero te conozco a mi Me dije que en mi cuadro, pero me encontró ¡Vamos! 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 Se quejo el coquillo, se quejo la valla, la magia, la quincana Y vasos blancos, colores También traigo coladores, ando a tos y pa' chavillos Y me quedo en Puerto Rico, vendiendo más en colores Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo más en colores La linda del corazón grabó, la linda de mis sabores Me voy pa' Puerto Rico, vendiendo más en colores Es que los huevos tocan pesada, los amarillos de cuantos me lloran Y me voy pa' Puerto Rico, vendiendo más en colores Sé que me llamo la oferta, que está completa Se me ha mandado a verlo para ti Y me voy pa' Puerto Rico, vendiendo más en colores Es que los huevos tocan pesada, por eso me voy de aquí Y me voy pa' Puerto Rico, vendiendo más en colores Y me voy pa' Puerto Rico, vendiendo más en colores ... ... El Viento va a ser color, yo le llevo un pasito de maya dolores. El Viento va a ser color, el viento va a ser color. Y que lo digan los moritos. Música 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 El doctor Rico de Yauco, caballero.